El presidente de la Asociación Lucas del Turismo Sostenible, el Arache, Marruecos y el Norte de Marruecos. Llevamos un par de años intentando hacer el proyecto de turismo sostenible responsable en el Norte de Marruecos como alternativa socioeconómica a la plantación de kifi y a la escasa de medios de vida a los campesinos y gente de los poblados del Norte de Marruecos, especialmente el Arache. Bueno, hemos estado trabajando, haciendo contactos y este foro de turismo responsable, exactamente en el encuentro, el cuarto encuentro de San Sebastián, he venido en un viaje muy largo, desde Arrabat, luego Larache, luego San Sebastián. Y para mí esa experiencia de dos jornadas con gente del sector, con gente que lleva mucho tiempo trabajando en eso, aprende cosas y hace contactos nuevos. Y creo que entre todos los de Europa, América Latina y todo el mundo, en Norte de África, podemos desarrollar y trabajar sobre nuevas rutas, rutas solidarias, rutas de turismo cultural sostenible que puedan ayudar en mejorar las vidas de los campesinos y conservar el medio ambiente y conservar también la cultura local de las comunidades. El pueblo está justamente en la provincia del Arache, en la comunidad de Tzatov, se llama Tlemlamik, es un poblado montero, de montañas, tiene un pantano que está justo en el río Lucus, y es un poblado de 60 casas y de bosques, de bosques intensos de bellota. Y tiene diversidad natural y también cultural, con la herencia de la gente andaluza, mixta con los bereberes, se llama el pueblo Xbala, de los Xbala. Y es muy rico para ver y visitar, y muy interesante hacer el intercambio cultural con la gente de esta zona. ¿Y cómo organizáis para la gestión de la Casa Rural? La Casa Rural que estoy empezando es la primera Casa Rural, es una casa de mi padre, antigua, y estaba casi abandonada, con la plantación de kifi, casi todas las habitaciones eran como almacenes, y ahora estamos buscando esa alternativa legal y socioeconómica. Estoy arreglando las habitaciones, ya tenemos cinco habitaciones casi terminadas, y tres amuebladas para recibir gente. Hay cocina, hay espacio, hay baño nuevo, y hay un salón grande, y estamos pensando en el futuro hacer más casas, dos o tres más, y luego la gente cuando viene se queda en la Casa Rural esa, y repartimos la gente, si hay demanda en las casas de los vecinos, eso es lo que queremos hacer en el futuro. ¿Y cómo van a funcionar las casas de los vecinos? ¿Ven a arreglar alguna habitación? No, lo que falta para la casa. ¿Para la casa de los vecinos? Ah, en las casas de los vecinos estamos fijando una experiencia de unos compañeros de Francia que están trabajando en otro poblado, que es arreglar una habitación en cada casa. Arreglar una habitación en cada casa de los vecinos, más el baño y la ducha, para que puedan acoger gente, viajeros. ¿Y de momento, qué gente ha ido? ¿Hasta ahora cuánta gente ha ido? Hasta ahora han venido poca gente, poca gente porque no hemos emposado, porque la plataforma de recibimiento no está terminada todavía, pero últimamente en el pasado mes han venido 60 artistas, España y Bulgaria, de folclor búlgaro y batucada, Sambanes de Leganés, y un grupo de flamenco y teatro, gestual también. Hemos hecho un festival para promocionar el turismo rural sostenible en la zona y promocionar también el intercambio cultural. Y han sido 60 personas, no han dormido en el poblado, sino en otro albergue más adecuado, pero la idea era promocionar el turismo rural en este poblado. ¿Y actividades? ¿Cuáles son las actividades? Las actividades en el poblado, hay varias actividades, talleres, se pueden hacer elaboración de queso tradicional, queso de vaca y queso de cabra, y también recoger setas, porque la zona es muy conocida por setas, y hay cooperativa de setas justo pegado con la casa rural. Entonces los visitantes también pueden recoger setas y hacer talleres de cómo se tratan las setas, de billotas y trompetas de la muerte caí. Hay también talleres con los niños de la escuela, enseñar cosas a los niños y intercambio cultural con la gente. Y hay otros talleres de recoger aceitunas, que es la economía local, principal del poblado, es recoger aceitunas, que ahora es la temporada, y hacer el aceite de oliva a través del molinero tradicional, antiguo, romano, que está en la zona. ¿Y para alguna excursión en la montaña o algo? Para las excursiones se puede subir a la montaña, y atravesar el monte de bosques, y hay rutas para esto. Y también se puede bajar al pantano y coger las barquitas, y en esas barquitas se puede atravesar el pantano y el río, y bueno, se puede hacer senderismo, trekking, bajando o subiendo en el poblado. Y también hay otros talleres de pan de campo, se puede elaborar pan y hacer pan tradicional local, de campo. Y hay varios talleres, depende del tiempo. Si es en primavera, hay cosas que se hacen en primavera. Si es recoger frutales, frutas. Si es verano, también se puede hacer cosas en verano, que son muy interesantes y muy auténticos, relacionados con la agricultura local. Yo no he pensado crear un comité para la gestión del turismo. ¿A nivel de la asociación, cómo va a gestionar el turismo? La asociación es nueva, y lo que estamos haciendo para gestionar el turismo en la zona es primero hacer contactos, y luego cuando hacemos contactos vamos a trabajar sobre el turismo exterior y el turismo interior, y poder trabajar con instituciones, con facultades, hacer campos de voluntariado en el tema del volunturismo. Y eso es lo que estamos esperando, que vengan voluntarios, volunturistas, que puedan quedarse un poco más tiempo en la zona. ¿Y cuántas personas son de las asociaciones? ¿En la asociación, cuántas personas? ¿En? ¿En la asociación? En la asociación, en la secretaria de asociación somos tres, tres que gestionan la asociación. Beneficiarios, vamos a empezar con siete personas, mujeres y hombres, en la primera casa, más o menos, y luego cuando se hacen más casas, cada casa puede ser independiente en gestionar lo que la asociación trae de viajeros. Gracias. 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 Gracias.